Bueno pues, ya son las 12 del mediodía y este es el área del estacionamiento y meta de la carrera así nomás MTB llegó la, llegó el tonelada donde se van a llevar los este tonelada es para llevarse las bicicletas a como se llama, al pueblo de San José de Gracia que es donde empezaron los los de 25 kilómetros perdón, no sé si hay carrera, si hay rayo para allá este va a ser creo entonces dejamos la camioneta y vamos a vamos a entrar vamos a entrar aquí al a la parte donde están este los clubes ya organizados organizados con organizados con como se llama estoy bien necesitando con sus carnes asadas con su comida pues vamos a ver aquí es un verdadero lío porque ya van a querer empezar a salir unos unos quieren entrar y otros quieren salir entonces es un buen chorizo esto levantamos bueno la tribu, la manada bueno este es el ambiente que se vive ahí nos paramos en la virgen pero antes ya me viste y todo en la virgen y aquí están los del pescadito de la rodada de los miércoles ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! que onda que me dijiste en la noche Willy Molina Valle que ya sabes ¿en la noche? sí ok buenas noches señores vengo grabando vamos a ver ahorita bueno pues así es como se vive este ambiente aquí en el grupo de la rodada de los miércoles ¿qué onda? mi Alex de Cusco Luis ¿cómo está Norma? Mario sí te vi activo Alonso estás enojado Alonso Héctor mira la Carmen Gina yo creo que era la mía ¿qué onda? ¿cómo estamos? ¿cómo está Norma? ¿cómo está Norma? ¿cómo está Norma? ¿todaste Willy? el domingo pasado hice 50 mil kilómetros ¿cómo está? 40 no, pero hicimos como 50 mil pero este hicimos el reconocimiento sí, te vi y ahora tenía una rodada de motociclismo que se canceló con un grupo de mil cosas que pasaron anoche y quise venir a firmarlos sí, es el destino sí, es el destino pero quise venir a hacer unos videitos aquí andamos la presa, ya estuve en la última subida ahí los miné sí no, videos todos salen en video todos salen en video tú sales Héctor te grite ahí ya no aguantaban en el último jalón está pesado pero está pesado pero pero está muy pobre Willy, adelante sí déjame, voy a ver qué hay por aquí no más para que se vea el ambiente y ahí vengo anda degustando sí, aquí voy a dejar la bicicleta bueno pues aquí están las miserias qué nombrecito qué bárbaro pues así se vive el ambiente de los ciclistas ¿de dónde son las miserias team? Obregón Obregón sí, los escuchaba que gritaban Obregón bueno ahí se van a ver en mi canal de YouTube Willy Molina Biker en la noche los que alcancé a firmar cuando iban subiendo que ya no llegaban ahí en la presa pero yo rodé pero la semana pasada pero vine a hacer los videos pero felicidades a todos los que corrieron ¿eh? sale mis chavos ahí se ven en la noche sale, nos vemos bueno pues se botanean porque ya no aguantaban los vatos ya no subían ya no subían pero pues el esfuerzo estuvo bien Héctor 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 ahí la dejo ahorita vengo ok ah pues ahí andamos no pues esto es una fiesta totalmente aquí no hay los manadas mira ¿y acá ahí? ¿cómo andamos pues? al 100 al 100 genial ¿eh? ahí se van a ver en la noche ya saben dónde ¿cuál después? en la parte donde iban que no aguantaban que no aguantaban esos manadas y la tribu mira la ni se anda contenta ¿cómo quedaron? ¿cómo quedaron? ¿bien? todo muy bien primero esto es todo muy bien genial excelente perfecto perfecto y don Chente ¿dónde anda? que no lo veo bueno el cuate también aquí andaba vamos a ver sí jóvenes y el cuate 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 cuatito ya se fue fue por cerveza bueno ahí lo voy a ver y don Chente no ánimo pues no vino Chente pero bueno no pues chequen el dato hasta dónde hasta dónde está esto este es el ambiente que se vive aquí en la carrera estos son los Caborca Caborca en acción ahí los filmé ahí se van a ver cuando iban subiendo la presa que ya no aguantaban ahí estaban ahí se van a ver en mi canal en la noche Willy Molina Biker en YouTube aquí andan saliendo todavía ánimo ahí andan en acción todavía mira hay Caborca para rato eso es todo ánimo los Apsons agua prieta me dijeron aquí andamos ahí se van a ver ya les dije dónde no en la noche Willy Molina Biker ahí están saliendo ya donde no podían subir ahí los filmé a todos Willy te acuerdas sí y que meditaron Apsons órale ya está Norris 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 me dijeron que no andaba se movió que fue por cheve dicen pues sí pues suposa que no creo bueno el área de la cheve Héctor te cargué te cargué la bici aquí andas sector ya sé muy bien dianita ánimo qué onda qué onda todavía mira bueno ya se me perdió el cuarte lo vine a buscar pues por ahí debe andar los imparables los imparables como les fue los imparables bien 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 servido eso es todo mi chavo ahí se ven en la noche Willy Molina Biker en YouTube ahí donde no podían subir ahí también los filmé te pregunté cuánto quedaba me dijiste dos kilómetros pero eran dos millas no 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 es que era pura bajada mi chavo y la bajada es bajada ya es ganancia ánimo ahí se ven ahí se ven Simón gracias por después nos vemos dos kilómetros les decía para que ya echaran el último jalón para que nos vemos nos vemos dale el último jalón para que pues ya no se desanimaran por supuestísimo por supuestísimo que así es la cosa bueno bueno el ambiente bueno el cotorreo y esto todavía va a quedar como calculamos unas dos horas más así que vamos a hacerle daño ahí al pescadito con mis amigos aquí del la rodada del miércoles que amablemente nos están invitando y pues vamos a aceptarles la invitación saludos donde quiera que estén si les gustó el video ya saben mano arriba suscríbanse al canal si no lo han hecho y aquí van a ver videos de ciclismo urbano ciclismo de montaña motociclismo por todo el país ok bueno están pegando ahí un aviso así que cerramos cerramos la toma y vamos a ver cómo anda todo un aviso no 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 Gracias.